¿Tienes un establecimiento comercial en el Quindío y quieres que cada vez sea más reconocido y cuente con más clientes? 180 grados punto digital, el segundo medio de comunicación más visitado en el departamento del Quindío Tiene una oferta que estamos seguros no querrás dejar pasar El club 180 grados Una novedosa membresía a la que todos nuestros lectores pueden acceder para convertirse en tus clientes Nuestro innovador sistema de afiliación gratuita para lectores Los atrae con descuentos y premios únicos en los comercios óseos Una vez inscritos, nuestros lectores recibirán tu publicidad de manera constante Podrán acceder a información sobre su negocio y lo más importante Comprarán accediendo a descuentos en un gana-gana único que fidelizará a tus clientes a través del club 180 grados Usted será siempre quien decidirá las promociones y descuentos que aplicará para los clientes afiliados al club Y además podrás escoger entre tres paquetes publicitarios de acuerdo a las necesidades que el comercio tenga Paquetes publicitarios que solo un medio de comunicación posicionado y profesional como 180 grados punto digital puede ofrecer Anímate, conoce nuestra oferta y conviértete en socio del exclusivo club 180 grados punto digital Paquetes publicitarios que solo un medio de comunicación posicionados a través de tres paquetes publicitarios que solo un medio de comunicación